Querido rinconcorderio, barriado en el centro de mi Brasil El problema que ha cambiado, postura la fecha De la zona de la locura, de la zona de la tierra Yo no la hago ahí, yo no la hago ahí En tu cadena de la tierra, en tu bicicleta de la tierra Debió que se resaló, y al final de la escuela en esta carrosa se nos levantaba tu lamento y viste todo toda la noche que de papá la coja toda la noche toda la noche queda como noche que de papá la trivial los recuerdos me han hecho un mar que de papá la coja toda la noche que de papá la coja toda la noche que de papá la coja toda la noche ¡Gracias!